Querétaro hace un buen recorte, se mete al área, aquí está Castillo, sigue Castillo, tira Castillo, contra el remate, gol, 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 gol de Gallos, AT&T, la pasión que te conecta. La peluca le ganó al Tinte, cuatro goles por uno, Marcel le está pegando a Brighton Vázquez y el Atlas. Sí, le pegó eso de la peluca, señores, termina el...